Un total de 93 piezas del pintor faubista, artista gráfico y diseñador textil Raúl Duffy pueden verse en la exposición que estará abierta al público durante tres meses en el Museo Thyssen-Bornemisa en Madrid. Las obras proceden de colecciones privadas y de préstamos de otros recintos culturales. La muestra está dividida en cuatro apartados que siguen la evolución de su trabajo, del impresionismo al faubismo, periodo constructivo, decoraciones y la luz de los colores. Asimismo busca mostrar la gestación de su lenguaje personal, sus nuevas soluciones plásticas y sobre todo su faceta más introspectiva. Raúl Duffy es reconocido por sus escenas de regatas y carreras de caballos, las cuales hicieron que críticos e historiadores se refirieran a su trabajo como nacido bajo el signo del placer. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal, Notimex.